El Teatro de la Laguna Y que más Ahora que ya lo tenemos aquí Ahora que hasta aquí Pues tenemos Vamos a hacer una oda A la memoria de Y vamos a nadar para olvidar Que frío Soy Gloria Mark Y yo soy Isaac Torres Y juntos somos los Anacolutos Pero además hay que hablar de Dave Vila Que con él somos Los Proyectos Poplíteos Y el pez es una producción De los Anacolutos y Proyectos Poplíteos Y además también la música Corre a cargo del colectivo de Arbo Entonces somos varios trabajando todos juntos Aunque aquí solo nos veáis a Isaac y a mí Y al pez Y el pez es la segunda parte De una trilogía animal En la que estamos trabajando La primera parte es el carnero La segunda es el pez Y la tercera es el cerdo Y luego también hablar de Aynar Apardal Aynar Apardal que ha hecho el video documental Hay un documental sobre Portman Y toda la contaminación que ha habido allí Marítima, bueno En Murcia Entonces todo eso se habla en el pez Y también de un caso de Alzheimer real Muy cercano a nosotros Entonces hacemos un paralelismo entre agua y subconsciente Y entre un tsunami y el Alzheimer ¿No? Como el Alzheimer Una catástrofe natural que arrasa con todo Como a veces el olvido es necesario Para seguir sobreviviendo Y como nos utilizan también para que olvidemos muchas cosas Y manipularnos más Como olvidarnos ahora del frío ¿Qué hace ahora un poquito el frío? Y nos vamos a... ¡Ay! ¡Un perro! La cuarta va a ser el perro Ya está ¿Es así? ¡Chao! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Cómo es de gracia esto! Pues sí, pero... ... ... ... ... Gracias por ver el video.